Como vosotros decís que lo tenemos más cerca, te vas a ciudades que quizás has tenido mucha migración como Madrid, Barcelona, en Grecia acabo de venir por ejemplo y he visto la misma problemática en ciudades grandes y resulta que en ciudades que reciben mucha migración y que está aceptada, es decir, que no tenemos problemas de fronteras, no tanto problema político, veo que dentro de las ciudades también se forman ese tipo de retos, es decir, una integración que no es real. Es decir, también un poco yo quería preguntar a nivel nosotros de sociedad, de personas, ¿qué es lo que falta para que ese paso se dé? O sea, como vosotros, ¿qué habéis visto? Ojo, yo eso lo he pensado muchas veces porque claro, yo cuando estoy aquí con un chico de Senegal, por ejemplo, es que es muy difícil acceder a ellos, es muy difícil, sí, vive... Porque a veces creo que nos enfrascamos muchos que es totalmente cierto y muy importante, ¿no? Como la lucha política, ¿no? Y resulta que salimos a la calle y yo soy el primero que tiene problemas para integrar a este tipo de gente. O sea, pero por falta de herramientas, por falta de cualquier cosa, ¿no? Yo también quería preguntar a nivel humano qué experiencia tenéis vosotros de cómo se puede ayudar a estas personas que quizás están en situaciones tan extremas, sino que es una migración mucho más normalizada, de integrar y de, pues, al fin y al cabo, adaptar, ¿no? Y adaptarse ellos a nosotros y nosotros a ellos. Yo lo que pienso aquí en Santander, que yo es donde vivo y donde me planteo las cosas, que faltan espacios de convivencia común, porque ellos están viviendo por un lado y nosotras por otro. Entonces, pues, yo creo que es algo que hay que construir también. Claro, y desde la experiencia en Estados Unidos, que para nosotros es un referente en recepción de personas migrantes, durante muchos años Estados Unidos estuvo intentando el incorporar a las personas extranjeras como si fuera una misma comunidad, ¿no? Y ahora la sociedad civil ha asumido que una persona extranjera tiene su propia cultura, su propio idioma, sus propias costumbres y eso tiene que respetarse. Entonces se habla como del salad bowl, es decir, como un plato de ensalada donde hay, suena muy burdo, pero así es, donde hay lechuga, donde hay jitomate y no es que hagamos un licuado y lo tomemos, sino que ir respetando la identidad de cada sector que conforma el salad bowl. Es decir, no pretender imponer el idioma, la religión, las costumbres, sino el ir entendiendo que estamos compartiendo un mismo espacio y que su presencia puede enriquecer mi presencia, pero siempre entendiendo que él no va a ser yo. Es decir, no intentando hacer una sola sociedad, sino intentando compartir un mismo territorio asumiendo cada una de las diferencias que entre todos y todas tenemos. Creo que uno de los retos más importantes es el asumir que somos diferentes y el aceptar al otro y a la otra con esa diferencia, asumiendo que nunca vamos a ser iguales y que esa diferencia no nos importe en ver quién vale más, qué es más importante, la lechuga o el tomate, ¿no? Vamos, es tan importante la lechuga como el tomate para que podamos hacer una mezcla que efectivamente sea nutritiva y efectivamente construya. Y creo que por ahí es uno de los principales retos desde mi experiencia. Y no solo que no nos importa, sino eso que nos enriquece. Entonces, yo he hecho en falta esos espacios de convivencia en común para conocer otras culturas, ¿no? Desde cerca y que te aporte eso. Entonces, pues ahora va a construir. Yo lo veo como algo a construir. Ahora, bueno, yo soy de Cantabria, pero yo vivo en Barcelona desde hace 11 años ya. Y en en Cataluña ahora, bueno, si consiguen que ese dinero que tiene la Generalitat vaya realmente para el programa y un programa que se llama Programa Catalán de Refugio, bueno, Programa Catalán de Refugio. Y es un programa que está formado, es un poco, bastante parecido al programa estatal, pero lo que hace es aumentar el plazo de estas personas, no es seis meses, sino que es un año, para que puedan, de alguna manera, facilitarles la intervención, la búsqueda de empleo y todo esto. Estatal está formado por personal técnico, por coordinadores y demás, y luego estamos las personas que nos hemos apuntado de voluntarias. Y hemos asistido a unos cursos de formación, seis semanas, y una de las cosas que sí que nos explican es que, porque sí que se habla de la integración o la integración, y nos explica mucho esto, que es decir, que nosotros siempre estemos, nosotras como personas, estemos allí con ellos, que compartamos el tiempo, compartamos los espacios, pero obviamente siempre cada respetando las identidades, y si quieren, y si no quieren, no. O sea, sí que les damos la opción de, oye, vamos a hacer algo juntos, vamos a encontrarnos, les ayudaremos con el idioma, les ayudaremos con si necesitan ir a algún tipo, alguna administración, algún tipo de, o incluso con el ocio, ¿sabes? Actividades de ocio, les propondremos y demás, pero siempre bajo la, bueno, ¿no? La cosa de si ellos quieren o no quieren, ¿no? Y ellas nos ayudarán a otras cosas, porque tienen mucho que enseñar. Claro, claro, sí, nuestra idea es compartir espacios a nivel, bueno, aprender las unas de las otras, ¿ves? Sí. 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 Gracias por ver el video.